Y se llegó el día al desafío a muerte con cinco mujeres, las cuatro de Gama todas están sentenciadas, más Daniela de Alfa. La cosa está cada día que se pone más buena, vimos que ayer Gama no pudo conseguir ganar esta prueba, la última, para por lo menos salvar a Guajira. Y ahora todas las mujeres tendrán que enfrentarse en una dura prueba. Todos están a la expectativa de lo que podría pasar. Por el lado de Beta, Escudero está diciendo que si se va a una mujer de Gama, las cosas podrían equilibrarse. Por otro lado, vemos como Sifu dice que esta noche va a ser una prueba de Titanas. Igual Andrea Cerna dice que sí, que esta noche, qué calidad de competidoras las que hay. La verdad es que sí, todas las que están menos May, digamos que la que ha tenido un desempeño un poquito más bajito de todas las mujeres ha sido May. Pero ustedes saben que en este tipo de pruebas cualquier cosa puede pasar, así que se puede ir hasta La Flaca, se puede ir Gema, Guajira y hasta la misma Daniela que también a veces se ha descachado en algunas pruebas. Pero ustedes se imaginan dónde se vaya Daniela, cómo quedaría eso, quién sabe. Les invito para que estén súper conectados hoy, que les estaré subiendo videitos acerca del programa. Nos vemos en una próxima ocasión, más tardecito.